Dolce & Gabbana La apuesta de la firma para la próxima temporada es sin duda una mujer más siciliana que viste con mucho color a través del estampado y las rayas verticales. Además los estilistas también descubren a una mujer atrevida que viste con la mínima expresión. Sus minifaldas serán más cortas y los pantalones también. No se trata de una de las colecciones más elaboradas de Dolce & Gabbana, pero sí una de las más sorprendentes y vistosas, que de bien seguro despertará el interés de la mujer moderna e innovadora. El desfile brilló por su variedad, desde vestidos diseñados con rayas blancas y azules, una propuesta que recuerda a la tradicional sombrilla de playa o al toldo de verano, al estampado inspirado en colores alegres sacados de un auténtico cuadro siciliano. Como complementos los criadores italianos han optado por los pendientes recargados y las sandalias atadas al tobillo. Además han querido añadir un toque más personal a los conjuntos incorporando la cinta de pelo. Para poner punto y final al desfile, la pareja de diseñadores ha reservado unos conjuntos exquisitos en forma de shorts, bikinis y trajes de baño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!